Y hoy nos encontramos justo en esto que consiste nuestra empresa, que es el traerles el detalle técnico de lo que consiste la evolución del automóvil. Si empezó como un automóvil de cuatro ruedas, todavía las tiene, pero también tenemos lo que es el auto conectado. Y el auto conectado es un auto que tiene computadoras a bordo y que tiene todo lo que es UX, UI, User Experience y User Interactive. Y todas esas computadoras a bordo vamos a conversar ahora con el ingeniero de quien es la marca que empezó de Racing, Pure Racers, el 6.3, rojo, el Red Peak que ganó en Spa, ganó una carrera y de ahí empezó AMG. La AMG, las iniciales son A de la ciudad donde está basado y M y G que fueron los dos fundadores, los preparadores de esta marca. Mercedes-Benz, Daimler de Stuttgart es hoy día propietario de AMG y es prácticamente una marca dentro de lo que es Mercedes-Benz. Una cordial bienvenida a Simon y le vamos a preguntar de qué se trata justamente AMG Driving Performance y la clínica de servicio que está abierta para todos los clientes de AMG. Bienvenido a Perú. Muchas gracias. ¿Qué se trata esta clínica que está usted aquí atendiendo y que es para los consumidores? Primero queremos ver clientes contentos de AMG, lo invitamos a que traigan su auto, le hacemos un chequeo corto. Si tienen alguna pregunta, es una experiencia única para mostrar respeto a los que tienen estos autos, estos modelos de AMG. Y también lo que es la tecnología. Sí, depende de lo que es la pregunta de quién es el dueño, la condición del auto, muchas cosas, pero en general es el chequeo para ver que esté bien todo con el auto. ¿Qué cosa es AMG? Ahora es una compañía enorme, 1967, Mr. Aufrecht y M es Mr. Mecher y también la ciudad que tuvieron este auto en un garaje, en un granero prácticamente y ahora ya son 2,000 personas que están integradas a Daimler. Ahora es una marca propia y usted va por todo el mundo. ¿Qué cosa es lo que recoge de los clientes de AMG alrededor del mundo? ¿Cuál es su experiencia personal? ¿Qué sienten? ¿Cómo es el espíritu? Normalmente cada uno tiene su propio espíritu. Cada uno de ellos le gusta el motor, le gusta la potencia, lo que es el diseño y son muy apasionados como clientes. La diferencia entre el cliente europeo y el latinoamericano. Depende, pero en general tenemos lo mismo, pero el peruano están más excitados, más emocionados, son más espontáneos y me gusta, me gusta este comportamiento. Y usted, cuando llegan, vemos el chequeo del auto, el motor, las llantas, los frenos, abajo y también si tiene alguna pregunta en especial se lo respondemos. Es como una clínica, ¿no es cierto? Como un chequeo de una clínica y también podemos chequearlo aquí en el taller. Perú es un país difícil, tiene muchos baches, el combustible no es consistente. ¿Cómo puede ser esto? Mi primera impresión cuando salí del aeropuerto dije, wow, aquí va a ser imposible manejar un GT en Lima con estas pistas. Pero hemos visto bastantes de nuestros clientes acá que están muy contentos. Significa que se encargan de su auto, los cuidan y también lo que es los motores. Los motores son de una especificación que ya están ya preparadas para venir al Perú y que pueda ser adaptado a las condiciones locales. Aire, aceite, ¿es algún tipo de diferencia en cuanto ves la performance? El aceite no. Tenemos países donde hay mucha arena, donde hay mucho polvo y a eso ya estamos preparados. Pero aquí es parejo con lo que es normal dentro de otros países. Personalmente, ¿cuál es tu favorito? E63 S. Me gusta cómo suena, cómo se comporta, la potencia y el car, el auto en total. Es muy balanceado y es mi favorito. A mí me gusta la Station Wagon. Pero aquí, como siempre, depende de lo que quieren. Hay muchos que tienen AMG. Tienen uno para la esposa, uno para ellos. Que son de diferentes especificaciones. Pero mi auto es el E63 S. ¿Cuál color? Prefiero el color azul. Siempre, desde chico me ha gustado el color azul. Simon, bienvenido al Perú y que todos se traten bien. Así que ahí estuvimos con Simon, que nos ha comentado cómo es el viaje que él realiza. Y junto con lo que es la pasión, la afición, esa lealtad que tienen varios clientes a que solamente sea AMG. Tiene uno para la mujer, uno para su hijo y solamente compra AMG en la casa. Gracias.